¿Quién soy? Un hombre sin paradigmas, que no profesa ideologías porque cristalizan la libertad de las ideas, alejado de tendencias, modas, estereotipos, autados por la sociedad o por la industria. Un hombre independiente, ¿para qué? Sin condiciones para sostenerla, la libertad se convierte en una carga insoportable. De poco me vale emprender una independencia si nada puedo hacer con ella. ¿Estás solo? No puedo más que renunciar a su intento. ¿Dónde estoy yo, Dios mío? Hoy pertenezco a una sociedad, a un sistema que tampoco pueden ser libres. La independencia tiene un alto precio. Es peligrosa, de labranza hostil, utópica. Es peligrosa, de labranza hostil, utópica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!